Buenas tardes, buenos días, la hora en que estés viendo este video. El deporte de pole bout o en español salto con pértiga o salto con garrocha es un deporte donde podemos ver una gran cantidad de atletas super lindas, hermosas, guapas, bellas, bonitas, todos los adjetivos que quieran usar. Y pues sin duda alguna entre tantas atletas bellas, más de alguna destaca bastante. Sí, como de la chica que voy a hablar en este video. Hoy hablaremos de María Roberta Gerka. Sí, yo sé que esta talentosa atleta es bastante bella y por ninguna razón se fijaría en ninguno de nosotros, hay que ser sincero. Lo siento, este video tampoco es para motivarnos a nosotros, pero bueno. ¿Quién es María Roberta Gerka? Pues, ¿cómo podrán deducir es una atleta de pole bout o salto con pértiga? ¿Cómo se dice en español? Sus registros en este deporte datan de julio del 2016, donde participó de manera oficial en el campeonato sub-18 juventud, donde obtuvo una para nada mal posición. Se quedó con el quinto puesto, tomando en cuenta que son 18 participantes a nivel europeo. Así que, es buena. Como muchos podrán calcular si María Roberta era atleta sub-18 en el 2016, actualmente es atleta sub-20. Pero ya rozando la siguiente categoría, ya que María Roberta Gerka tiene actualmente 20 años cumplidos, con un par de mesesitos. Sí, ya que nació en marzo del año 2000. María sí es bella, es bonita, tiene un lindo cuerpo, no lo vamos a negar. Pero, tiene talento para este deporte también, como pueden verlo. María Roberta ha participado en el campeonato mundial de la categoría sub-20. Además, en el campeonato europeo de salto con pértiga, donde obtuvo el sexto puesto. Hay que tomar en cuenta que en Europa hay un muy buen nivel de este deporte, así que es difícil clasificar de primero. Y tiene bastantes saltos por arriba de los 4 metros de altura. Wow, imagínense elevarse tan alto. A varios les daría pánico, para ser sincero. Y bueno, yo me incluyo. Hay cosas muy extrañas de María Roberta. Por ejemplo, en YouTube, los videos relacionados a ella alcanzan millones de visitas, miles, miles de visitas. Más visitas de las que yo tengo en mi canal, lastimosamente. Pero el punto es que, a pesar que María Roberta sea bastante popular en YouTube, en redes sociales, como por ejemplo Instagram, no es igual para nada. Ya que apenas tiene más de 70 mil seguidores. Es muy poco. Y yo por eso les voy a dejar su Instagram, para que ustedes la sigan, puedan verla, conocerla, ver todos los status que sube sus estados. Y pues, sí, estén informados de esta bella deportista. Esta bella deportista italiana de actualmente 20 años, está soltera. Sí, pero como les digo, no tenemos ni una oportunidad con ella, ni una en un millón. ¿Ok? Ahora que hemos llegado al final. Es María Roberta Gerka, la deportista más bella de Poli Bout, o de Salto con Pértica, o Salto con Garrocha. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es tan bella para coronarse en este puesto? Déjenmelo saber en los comentarios, o si tienen el nombre de otro deportista, pues déjenlo. Yo con gusto voy a estar leyendo y respondiendo. Espero que les haya gustado este video. Y bueno, ¿qué más? Hasta la próxima.